Vamos ahora a hablar de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Tenemos que hablar de una importante captura. Y es que los agentes cuando realizaban operativos, esto en la colonia Prados del Carmen, es jurisdicción de Boca del Monte, Villa Canales lograron la captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha. Este hombre llevaba un fusil de asalto al momento de la aprehensión. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Fue trasladado a Torre de Tribunales para que esclarezca su situación legal.